del Evangelio de Mateo, y nos ha ido dando como los tópicos, las grandes características del creyente, del discípulo. Una de ellas era, y ayer lo descubríamos, la oración. Esa experiencia de oración que nosotros le llamamos Padre Nuestro, pero que es todo un plan de santidad. Esos siete elementos que estaban allí condensados, que Jesús se los fue escribiendo y repitiendo a sus discípulos, son los que hoy a nosotros nos dan una característica, una unidad, una identidad. Y como consecuencia de la oración, no cosa independiente, ajena, como un producto, un fruto de la oración, hoy es descubrir cuál es nuestro tesoro, en dónde está la calidad de nuestra vida, qué es lo que le da sentido. Para el antiguo tiempo, para el tiempo del Antiguo Testamento, el gran tesoro era la ley, y ellos defendían y valoraban y hacían todo de acuerdo a la ley. Así hay que entender la primera lectura que se nos ha proclamado, que está tomada en el libro Los Reyes, que nos va contando que cuando el pueblo israelí falla la ley, no cumple el pacto, pues aparecen todas estas amenazas, todos estos desequilibrios sociales, y por lo tanto, toda la guerra y la violencia, y todas estas confabulaciones que se van presentando y proyectando. Pero desde el momento en que nuevamente la ley aparece, y se vuelve a descubrir la característica de la ley, es decir, empezamos a dejar por fuera todas las expresiones de infidelidad, que infidelidad en ese momento es ir detrás de los ídolos, de los baales, empezamos nuevamente a ser coherentes, a ser idóneos, a ir caminando en el plan de Dios. Ese era el tesoro. ¿Qué les quiere decir Jesús a los discípulos? Jesús, ¿dónde está tu corazón? Y donde está tu corazón debe estar tu tesoro. ¿Cuál es el tesoro de un cristiano? Pues es adherirse a Jesucristo. Es a través del poder de la oración ir alcanzando este estilo, esta dinámica, este proyecto, esta fortaleza que nos va haciendo cada día mejores, más firmes, más fieles, más consistentes. La oración, la consistencia, el seguir al Señor nos da identidad, no se nos puede convertir simplemente en una acción más, en un proyecto más, sino en la realización y en la identidad que nos va dando una característica. Ahí está este propósito. Entonces Jesús se vale de la mentalidad de la época, más que dar unas definiciones. Israel no habla a través de definiciones, de conceptos, sino de vivencias, de experiencias. Es un lenguaje muy rico en ese sentido, pero también nos toca tener un poco de cuidado, porque lo que dice Jesús es estilos, son formas, no son acciones que hay que cumplir al pie de la letra como una definición. Cuando a uno le dan una definición, pues como un concepto, como que ya queda unida y se unifica y todos la hacen igual. Jesús va contando vivencias. Entonces, por ejemplo, dice que para guardar tesoros en tiempo de Jesús, pues ¿cuáles eran los tesoros? No era dinero. Era que el que va a robar no iba robando dinero, sino iba robando objetos, donde el ladrón no pueda coger lo que se puede comer. Y era el lino, lo más valioso en costos era la ropa de lino, por eso la polilla. Entonces, la polilla era el gran enemigo que podía haber en ese momento. Y así era como el ladrón, no solamente el enemigo era este insecto, sino el enemigo era esta persona que quería entrar y robarse lo más importante que tenía. Entonces, iban y entraban allá a la habitación del dueño de casa, de la persona importante, y buscaban y cogían lo más valioso que tuvieran, no en dinero, sino en especie. Y en este momento, lo más importante era el vestido. Estamos en una época muy pobre. Israel está sometida a la esclavitud del Imperio Romano, al dominio del Imperio Romano. No habían lujos en las casas, no habían artículos de oro, no habían coronas, no habían joyas, nada de eso. Pero sí había un vestido, porque se había generado como la tendencia a que debía, en algún momento, cuando tú vas al templo, cuando se ofrece en los grandes momentos, vestirte bien. Y si tú tenías un poquito, en medio de la pobreza, un poquito de dinero, pues iba a gastar ese dinero en un vestido que se usaría ocasionalmente. No era el vestido del día a día, no era el vestido de la ocupación, no era el vestido de estar en casa, era el vestido de la ocasión. Entonces, el ladrón entraba y aprovechaba eso. Pero, ¿cómo entraba? Mira que el Evangelio nos dice hasta cómo son las formas de la casa. Es una casa de un solo nivel. Y es una casa hecha, estamos en Galilea. Galilea es un territorio, por el clima es caliente, encima de 35, 38, hasta 40 grados. Pues, las casas deben ser así también, frescas. La construcción de la casa debe también dar un poco de frescura, porque todo el día bajo ese bochorno, y si en la tarde tú vas a llegar y si en la noche vas a dormir, pues tienes que crear una estructura fácil. Y eran como una tapia. En la pared era hecha como de tapia. Hoy diríamos, en lenguaje nuestro, tapia de barro, para que hubiera una diferencia, hubiera una protección, pero no es esta arquitectura que tenemos en nuestras ciudades. Mira que las ciudades, las casas de Bogotá, pues son distintas a las casas de la costa. La diferencia la marca el clima. Entonces, aquí, pues nosotros vivimos a unas temperaturas mínimas, allá en la costa bajo unas temperaturas máximas. Entonces, así es la construcción, y tiene que ser así. Entonces, ellos vivían de puertas abiertas. Ellos tenían todo el día la puerta abierta. Lo primero que hacía el dueño de casa cuando se levantaba antes de tomarse el café de la mañana era ir a abrir la puerta a su casa. Y lo último, último, último que hacía el dueño de casa, no cualquier persona, el dueño de casa, lo último, último, último que hacía en la noche antes de ponerse a la televisión era cerrar la puerta a su casa. Todo el día, todo el día estaba abierta la puerta a la casa. Nadie entraba, obviamente. Tenían ese gran respeto. Yo no puedo entrar a esta casa si no he sido invitado por el dueño. Siempre la figura recae en el dueño, en el patriarca. Yo entro a esta casa porque el dueño me ha invitado a su casa. Yo no voy a entrar a conocer y a curiosear. No voy a entrar si no he sido invitado. Entonces, se guardaba mucho el respeto. Los ladrones no entraban por la puerta. Aunque estaba la puerta abierta todo el día, no entraban por la puerta. Entonces, hacían boquetes en la pared, en esta pared frágil, y por lo tanto, una casa de un solo piso, entraban y hacían este boquete, rompían la pared, buscaban rápidamente, porque esa es una destreza del ladrón, ser ágil, ser audaz, ser rápido. Entonces, entraban, buscaban allá, en ese sitio donde tú guardas las prendas de vestir, y escogían la malujosa, porque ese lino, después iban y lo vendían, y se convertía en una ganancia. Entonces, eso es lo que está advirtiendo el Señor. Entonces, ese es tu tesoro. Tu tesoro es el que te preocupa. Tu tesoro es el que te quita el sueño. Tu tesoro es el que te esclaviza, el que te roba la libertad, y que ya no te puedes movilizar porque temes que alguien venga y te robe, o dónde está tu tesoro. Porque donde está tu tesoro, allí colocas tu corazón. ¿Y qué es corazón? Entonces, tesoro es la profundidad de la vida. ¿Y qué es corazón? La interioridad. No solamente corazón. Es lo que nosotros hoy graficamos y pintamos en Occidente. Entonces, decimos un corazón, y con eso queremos decir amor, y vemos el dibujito del corazón y decimos, aquí hay una persona enamorada. O sea, corazón para el texto bíblico, para el mundo bíblico, no solo es amor. Corazón es toda la intencionalidad. Es como todo lo que no se ve externamente. Tu intencionalidad, tu pensamiento, tus anhelos, tus preocupaciones, eso representaba corazón. Es decir, el tesoro mío, el proyecto de Jesús para mi vida, no solamente es para un momento, este momento de la oración, ahora que estamos aquí en la Eucaristía, sino es el momento de toda mi interioridad, cuando estoy preocupado, cuando estoy pensando en algo, cuando estoy deseando algo, mi voluntad, cuando estoy sintiendo un afecto hacia alguien, cuando una preocupación me desvela, ese es el corazón. Entonces, entreguémosle nuestro corazón a este tesoro que es Jesús. Entreguémosle todo nuestro ser a esta propuesta que nos hace Jesús. Y eso, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una mirada distinta. Y compara a Jesús la mirada como la lámpara. Entonces, así es el ojo. El ojo es como la lámpara que se enciende, que clarifica, que le da un horizonte. Es decir, es un ejercicio de conversión, un ejercicio de cambio de vida, una experiencia transformadora y renovadora. ¿Para quiénes? Para los que aprendieron el poder de la oración. Para los discípulos, que como ayer, vuelvo a repetir, en el Evangelio que se nos proclamaba, nos enseñaba los catálogos, los códigos, la escala para ir ascendiendo hasta alcanzar la santidad. Ahí está la propuesta nuestra. Hoy es la tarea de vivir con un corazón alegre porque tenemos un tesoro inmenso, el tesoro de la salvación que se nos ofrece en Jesucristo. Eso nos enseña a tener criterio, nos enseña a valorar, a evaluar, a plantear, a proyectar la vida con ciertas seguridades. No solamente la inmediatez del momento, que nos desvele y nos trasnocha, sino la seguridad de que Dios está caminando con nosotros y que ese es un camino que nos va guiando, nos va dirigiendo, nos va orientando, para que nuestra vida sea transparente, como la luz, sea diáfana, sea clara. Lo importante es la luz que ilumine bien. Si la luz no ilumina bien, pues tocará cambiarla. No podemos tener lámparas apagadas o no podemos tener lámparas a media luz. Hay que encenderlas, que den toda la plenitud. Tu vida es para que dé toda la plenitud. Hoy, en este día viernes, estamos llamados a dar plenitud, a hacer firmeza, a hacer constancia, a hacer seguridad para las personas que nos rodean, que están a nuestro lado, para que llenemos estos ámbitos donde estamos diariamente habitando y estamos moviéndonos permanentemente, sean escenarios de luz y de claridad para que donde pase un creyente se descubra el poder de Jesús. Que así sea.